Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... ¡Vola provisional! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva bola provisional. Arranca una nueva edición de este podcast de Tengolf. Hoy un poquito más triste, ¿no? O bastante más triste, ¿no? Porque tenemos que dar cuenta este miércoles de una noticia penosa, ¿no? Pero que al final nos hemos desayunado con la muerte, con el fallecimiento de Sergio Gómez. Una figura esencial en el golf español en los últimos 35 años. Mano derecha, izquierda, manager, segundo padre de José María Olazaba. Ha estado metido en mil cosas en el golf español. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad, ¿no? Esta bola provisional para dedicarla a su memoria, para hablar de él, para conocer más cosas de él, para que los que no lo hayan podido tratar sepan exactamente hasta dónde llega su figura y su influencia dentro del golf español. Y para ello vamos a hablar con personas que lo han tratado y que lo conocen muy bien. Primero, y antes de nada, le presento, como no, a David Durán, que también está aquí, que también lo ha tratado mucho y que ha hecho muy buenas charlas con Sergio Gómez en los últimos años. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y efectivamente, es quizá, aunque parezca algo prosaico, lo primero que se le viene uno a la cabeza, ¿no? La cantidad de charlas que se han quedado por tener con Sergio Gómez, ¿no? Porque era como un pozo inagotable, además era muy interesante, muy divertido y muy pedagógico, ¿no? Diría yo incluso, ¿no? Que te enseñaba muchas cosas, ¿no? Y nada, por irle dando paso a nuestros invitados, pues simplemente decir que creo que el título que le hemos puesto en Tengolf quizá parezca un poco rimbombante, la del Leonardo da Vinci del golf español, pero que bueno, que tiene ese sentido, ¿no? El de hombre renacentista, ¿no? Porque es que vio el golf y lo vivió desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Hasta de Cádiz, ¿no? Le hizo a Osomarí Ablazábal y, bueno, muchísimas otras cosas más. Promotor, por supuesto, representante, agente, apoderado, porque creo que la figura de Sergio era casi como... Nos recordaba un poco a los apoderados, aquellos de los tonales, los 60 y los 50. En el sentido de la cercanía y de estar encima y de ayudarle en la vida, no solo en la profesión. Y, en fin, bueno, pues eso. El Leonardo da Vinci, ¿no? Del golf español. Sí, sí. Hay que decir que ha fallecido la pasada madrugada, víctima de una larga enfermedad, vamos, de un cáncer que está tan a la orden del día, por desgracia, y que a veces, pues, nos paga con estas cosas, ¿no? Así que, como decíamos, vamos a hablar con dos personas que lo conocen, que la han conocido muy bien, realmente bien. Una de ellas es María Cácia López Bachiller, santo y seña del golf español y jefa de prensa durante muchísimos años del circuito europeo en España. María Cácia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco triste, porque, como estáis contando, la figura de Sergio, estabais explicándolo muy bien, es que Sergio ha hecho todo lo imaginable en el golf español. Mánager, comentarista de televisión, periodista, ha organizado torneos, ha hecho Cádiz eventual, me acuerdo una vez que estábamos en un torneo, el Cádiz de Chema, con un poquito de resaca, no se presentó en el TIDEL 1 y Sergio tuvo que agarrar la bolsa y salir al campo. Pero, sobre todo, y por encima de todo, ha sido el segundo padre de Ola Faval. Él y su exmujer, Maite Menta, viajaron con él años y años y años y han sido sus segundos padres. Solían alquilar casas, Maite se ocupaba de la cocina, Sergio se iba al campo, a veces seguía a Chema, otras veces se sentaba en la casa club y todos pasábamos por la mesa, por donde estaba sentado Sergio, porque siempre tenía algo interesante. A recibir su bendición, entre otras cosas también, ¿verdad? Exacto, exacto. Era un poco así, era un poco así. Era el gurú del campo, allá en el campo donde estudiase era un poco como el gurú. Sí, el señor del campo. Es una manera de hablar, pero yo creo que nos entendemos, ¿no? Sí, 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 es cierto. Vamos a hablar también en esta charla, en esta conversación, que va a ser una charla en recuerdo a Sergio Gómez, pues con otra persona que lo conoció realmente bien y que, bueno, yo creo que hasta dio sus primeros pasos en el golf de la mano de Sergio Gómez y que, por cierto, les recomiendo la columna magnífica que ha escrito en marca, Buen viaje, gordo, no se la pierdan, échale un vistazo hablando de Sergio Gómez, que no es otro que Gerardo Riquelme. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues, hombre, evidentemente bastante triste por el agradecimiento de Sergio, que como bien ha dicho Maricacia y vosotros, pues la verdad es que era un sabio de esto. O sea, un sabio en la extensión amplia de la palabra, un hombre que sabía de todo. O sea, yo me acuerdo que recién, bueno, recientemente, en los últimos años con esto del tema del estatut y tal, pues yo me puse a hablar con él un día, oye, ¿qué te parece esto del tema del estatut? Y me dijo, pues mira, en Nueva Caledonia, en el año 70, pues ya pasó esto con Francia y me pusieron el... Yo decía, coño, pero si esto no aparece ni en Google, tío. Pues yo sabía que existía eso, ¿no? Y cualquier cosa que había fuera materia de golf, pues él lo sabía. Y para nosotros era una fuente inagotable de noticias. O sea, era así. Evidentemente, él protegía a Olazabal por encima de todo. Y había cosas que no nos contaba. De hecho, yo me acuerdo cuando Olazabal estuvo muy lesionado en el año 96, que, bueno, nuestro cortón umbilical con Olazabal era Sergio, pues Sergio te contaba lo que quería, ¿eh? Te contaba y decía, no, que la semana que viene a lo mejor vuelve y tal. Entonces Olazabal iba al rehabilitador, que sabéis que casi no podía andar, cogía el marca, leía que casi volvía y tiraba el marca contra el suelo. Pero era Sergio, era el que decía, oye, mira, yo tengo que proteger aquí a Olazabal como fuera, ¿no? Y de ahí no voy a decir que está fatal y que no puedo andar y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Sergio es un sinfín de anécdotas con él. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, me contaba, ya que habéis hablado del tema del Cádiz, en Augusta, que debía ser en el año 89 o 90, no sé, una edición que hizo de Cádiz, pues en el hoyo 10, este que baja hacia la mencorner, Olazabal tenía la bola en calle y le pidió un palo a Sergio. Entonces Sergio, Olazabal le dijo, dame el 10-7. Y dice, Sergio, no, no, tienes que jugar aquí el 10-8. No, no, dame el 10-7. No, no, el 10-8. Entonces, al final lo convenció y antes de dar el golpe lo mira y le dice, por tu futuro espero que hayas acertado con el palo. ¡Pum! Te golpeó y le ha dejado un metro. Y yo ni respiré. Sí, sí, la verdad es que eran muchas, muchas historias, son las que tienen con Sergio Gómez. ¿Recordáis la primera vez que lo visteis o la primera impresión que os causó cuando lo visteis por primera vez? Pues mira, yo de las primeras imágenes que tengo de Sergio fue en 1986, Diario 16, en unos premios que otorgaban en distintos ámbitos, le otorgaron un premio a Chema, ya había ganado torneos en el circuito europeo, había sido uno de los mejores amateres de Europa, y Chema estaba compitiendo esa semana y no pudo venir a recogerlo. Y me acuerdo que fuimos mi marido, Mariano y yo, al Florida Park antiguo del Retiro en Madrid, era una cena por todo lo alto, muy de gala, a recoger el premio con Sergio. Y en aquella cena yo empecé a preguntarle a Sergio, que no le conocía mucho, que me contase su vida. Mira, era una vida tan interesante, tan interesante, como bien ha recordado Gerardo en su columna, que es alucinante, había estado en mayo del 68 en París, había sido comercial y había viajado por todo, por el mundo entero. Luego de repente descubrió el golf y empezó a jugar al golf. Fue gerente del campo, que ahí fue cuando empezó a ayudarle de manera desinteresada a Ola Zabal, hacerle las inscripciones en los torneos, a organizarle las reservas de hotel, a comprarle sus vuelos. Empezó desinteresadamente, hasta que, claro, llegó un momento en que aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer, y Ola Zabal le pidió que se fuese a trabajar con él permanentemente. Pero yo recuerdo aquella cena en Florida Park, Mariano y yo salimos diciendo, pero qué tío tan interesante, qué maravilla de vida que la ha exprimido hasta el último segundo. Sí, sí, porque era un poco eso, ya lo ha apuntado Gerardo, que ya no era hablar de golf, que se hablaba muchísimo, y desde todos los puntos de vista, sino que es que se hablaba de todo con Sergio, porque era un tío muy culto, muy viajado, y además con esa capacidad para transmitir, o sea, que luego no todo el mundo la tiene, para contarte las cosas, para explicártelas bien, con ese desque así, hablando tan lento como él hablaba. Gerardo, ven para acá que te voy a contar. Que era una maravilla, porque este ya te hipnotizaba, ya te quedabas mirando a ver este hombre que me va a contar ahora. Y luego yo quería destacar otra cosa que siempre la hemos comentado, y es que tenía algo de Sioux o de Cheyenne, o de rastreador de tribu indio. Cherokee, de Cherokee. Había que seguirle a él cuando uno iba andando del campo, sobre todo en jornadas en campos con mucha gente, con mucho público. Tú tenías que seguir a Sergio Gómez, porque él te iba a vente para acá, a ver qué te va a contar. Y efectivamente te subía una colinita, que solo él entendía que estaba por allí. Y desde esa colinita, pues uno veía el disparo en el hoyo 6, luego veía a Jeverín, luego ya salía el 5, y aquella colinita pues ya la hacías tú ya para siempre. Yo recuerdo una vez que anduve muchísimo el campo de Catar, por ejemplo, con él, un año que él fue a Catar, y luego todos los años siguientes yo he ido colonizando las zonas que... La ruta Gómez, ¿no? La ruta Gómez. La ruta Gómez, exactamente. La ruta Gómez que era la que había que hacer. Y eso que en Catar la verdad es que no había público casi nunca por de grande. Pero no solo público, es que además había hacer los menos metros posibles. O sea, veía los sesenta y tantos golpes de la zaval, los veía, pero sin moverse nada. Era, oye, vamos aquí, es aquí, la salida, ¿ves? Una cosa increíble en eso. Exacto. Tú si sales un día al campo y vas cansado, como que has dormido mal o que estás agotado por lo que se dice, hoy ruta Gómez, hoy hay que hacer ruta Gómez, porque es la que más calorías ahorra, ¿no? Y desde donde mejor se ve el golf al final, que es lo importante, ¿no? Muy curioso. Tenía una sabiduría muy popular en el sentido del contacto con la gente, ¿no? Yo creo que hablaba tanto y era tan buen relaciones públicas con todo el mundo, se interesaba de la gente, que yo creo que de ahí es donde sacaba gran parte de todo lo que sabía, ¿no? Sí, es verdad. O sea, porque es verdad que también leía mucho, o sea, yo me acuerdo que llegábamos, sobre todo en el Masters, que me acuerdo que era la primera hora de la mañana que la veíamos y tal, y el tío ya se había leído todo el Augusta Chronicle, se lo había leído, pero las cinco secciones que había, esas ya se las había leído todas. Pero es verdad que de hablar con tanta gente sabía muchas cosas. Yo me acuerdo, creo que fue en el año que el British que gana Justin Leonard, que estuvo a punto de ganarlo Parnevik, pues fue Sergio el que nos contó que Parnevik se alimentaba de vez en cuando de arena volcánica, que es una cosa que evidentemente se la había contado a Parnevik. No, no se la había contado a otros. De arena volcánica, impresionante, vaya noticia. hacía un mejunje ahí y tal. Hombre, pues aquí ya le quieren poner una cosa bastante impresionante, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que habla muy bien de la relación que tenían Sergio y Olazabal, es que jamás hubo un contrato por medio. O sea, nunca firmaron un contrato. Nunca, nunca. O sea, pactaron una serie de condiciones y ya está. Y cuando fueron las cosas mal, pues evidentemente pactaron otras. Pero ya te digo que nunca han firmado un contrato. Y eso en el mundo del deporte, y sobre todo en el mundo del golf, y el nivel de jugador que estamos hablando, me parece algo inédito en la historia. Bueno, en casi 40 años, tenemos que hablar, que son casi 40 años de relación sin firmar un solo contrato con uno de los mejores del mundo, que no es cualquier cosa, ¿no? Ojo, que como muy bien ha contado Gerardo, intentaron, empezando por IMG y por todas las demás empresas de patrocinio, intentaron captar a Olazabal a través de Sergio. Y Sergio se mantuvo firme, 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 que de ninguna manera. Es curioso, ¿eh? Es curioso eso, ¿no? Un poco, no sé, a la antigua usanza, o es extraño que no fuera captado por una gran empresa que dijera, pero te ficho a ti también, Sergio, para que estés con Olazabal, pero que vamos a... Y que Sergio siempre se mantuviera como, no, no, esto es nuestra familia, somos nosotros, nuestro grupo y de aquí no... Y además, dándose el caso de, por la manera de ser que tiene Olazabal, nunca jamás quiso atarse con otros patrocinadores que le exigieran, que le habrían venido fenomenal a Sergio, porque patrocinador que entrase, patrocinador que también revertía a favor de Sergio, pero no, no. En Olazabal es de esas personas que lo que tiene para vivir sabe que es suficiente y para arropar a su familia y que no necesita ni grandes lujos, ni grandes marcas, ni grandes patrocinadores. Y esa misma filosofía era la de Sergio, porque Sergio, pues a lo mejor se podía haber ido con otro jugador que al revés, que sí que desease todos esos patrocinadores, pero no, no. Se mantuvieron los dos firmes, como bien ha dicho Gerardo, sin un contrato por medio, con una relación mucho más allá de la puramente comercial y así hasta el día de ayer. Sí, vamos, tú eres usado más que yo, Maricacia, pero yo creo que tuvo el contrato, ha tenido el contrato de la cost, el contrato de, bueno, de la marca de palos de turno que jugase, este que tuvo con un vino en La Rioja, Sí, exacto, Faustino. Y expreso. Y yo creo que ya está. O sea, no ha tenido más. Eso se lo contó los que ha tenido en toda su vida. Y es verdad, como dices tú, que Sergio lo podía haber apretado, pero que sabía que le iba a fastidiar y prefirió no hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, porque esa es la imagen que yo evocaba del apoderado que era antiguo, que miraba que iba un poco más allá, de los contratos multimillonarios y demás. Y en ese sentido, yo creo que ellos siempre han tenido... Bueno, es que Olasabal es... Si algo es Olasabal fundamentalmente es... Aparte, un gran jugador de golos es una persona muy independiente, ¿no? O sea, necesita... Necesita de su libertad, pues, por ejemplo, para entrenar, no sé, 17 horas al día, ¿no? Entonces, sí, sí. Si luego tiene unos compromisos. Si luego tiene unos compromisos publicitarios que atender, pues no, no iban por ahí. Exactamente. La Olasabal siempre ha estado orientada a lo deportivo, ¿no? Y luego, no sé si os ha pasado a vosotros lo mismo, tengo la sensación de que cada vez que vais a hablar con Sergio, tenías que hacer cola. O sea, siempre había alguien hablando con él. Sí, sí, sí. Es verdad. Siempre. Es verdad. Siempre, siempre. Efectivamente. Sí, 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 sí. Y no era muy amigo de las charlas muy grandes, ¿eh? Era más del uno contra uno, ¿verdad? Del uno a uno. Exactamente, sí, sí, sí. Estoy igual de donde yo, Alejandro. Sí, sí, sí. Es verdad. No le veías muchas veces a Sergio Gómez en grupos, ni era el clásico, entre comillas, animador de grupos. O sea, que hay seis o siete y solo está hablando él y todos le están mirando, ¿no? Él era más de irse con uno a una esquina, a un rincón, muy de sitios así, más aislados o más independientes, y ahí echar las horas que hiciera falta hablando con uno y con otro, ¿no? Es realmente curioso. A mí me llama mucho la atención que alguien que ha sido tan influyente en el mundo del golf y que haya tenido tanta presencia y tanta fuerza y tanta amistad con gente muy importante en el mundo del golf, nunca haya estado con ningún otro jugador. O sea, que no haya tenido ni siquiera esa... Bueno, tuvo a Canónica, lo tuvo tiempo. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo, no lo sabía yo. Sí, pero bueno, porque Canónica era parte ya de la familia. Claro. De hecho, Canónica la hizo de Cádiz a Olazábal en Augusta, como recordar. Entonces, bueno, era un poco ahí, ya te digo, lo hacía más que nada por amistad, no por otra cosa. Sí, sí, sí. Oye, y os contaré que las instituciones le temían, le temían el circuito europeo, el PGA Tour, la Federación Española... ¿La Federación Maricosa ¿a quién temía? ¿A él o a su pseudónimo? También, también, también. Porque decía todo lo que pensaba, porque no se callaba absolutamente nada. No, no se casaba con nadie. No, no, no. Se casó con Olazábal y ya está. Y punto, y punto. Y de hecho, contra el Europeo en un tiempo fue uno de los impulsores, que luego al final no llegó a nada, del circuito mundial. Ajá. ¿En la época de Greg Norman? ¿Puede ser o no? Sí, exactamente. Sí, sí. Intentó hacerlo, llevarlo a cabo y luego no se consiguió nada. Pero sí, sí, con Joe Colette y no sé quién más estaban por ahí y lo intentó. Sí, sí. Y luego también hay que destacar que luego fue un gran embajador cuando ya Olazábal, digamos, ya no jugaba y se dedicaba más a, o jugaba al circuito senior y se dedicaba a diseñar, Sergio ha estado en sitios insospechados. Pakistán, había que ir, por eso es que iba. Marruecos, vamos, es su segunda residencia y tenía una gran relación con la familia real incluso de Marruecos. Sí. O sea, era una cosa que decían, mira, allí donde no querías nadie te hago querido. Era un diplomático casi, sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad. Tenía esa manera de ver la vida, es realmente curioso. Sí, luego se cabreaba, se cabreaba cuando estabas en un país y había alguien que rajaba de alguna costumbre de aquel país, ¿no? Decía, si es que hay que acostumbre a donde uno va, pues tienes que adaptarte tú, no se va a adaptar el país a ti, ¿no? Sí, decía, pues que no vaya, que no vaya. Exacto. Porque Sergio ha enfadado, ¡buuuu! Yo le he visto alguna vez, ¡madre mía! Tú le has padecido, Marta. Tú le has padecido. Yo le he padecido, yo le he padecido, porque claro, a veces, yo a lo mejor, le pedía, anda, Chema, ven, reúnete con este periodista, siéntate, ven a esta rueda de prensa, y Sergio, más de una vez, me echó una mirada asesina, como diciendo, que no has venido a consultármelo a mí, que no has venido a hablar conmigo, estás llevado a José Mari, ¡buuuu! Sí, sí, pero vamos. Era, era... Mira, desde el punto de vista periodístico, y de esto, Gerardo, sabrá mucho más, hay que decir también, y de verdad que esto no es un halago gratuito, ahora que no está, que nos acaba de dejar, es que tenía una gran pluma, o sea, tenía muy buena pluma, escribía muy bien, muy clarito, vuelvo a insistir, lo mismo, muy pedagógicos, enseñar, pero es que tenía buen estilo escribiendo, ¿eh? En eso hay un artículo en El País, en el año, en la RiderCard del 97, que se titula algo así como analistas y y expertos, analistas, donde habla, venía a decir, que la gente, las, 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 exámenes, o los vaticinios a priori, y las, y la, y las conclusiones, son análisis posteriores, pues que los, los, los analistas discutían, lo que habían escrito previamente otros tíos, pero al final acaba diciendo, que analistas y, y, y vaticinadores eran los mismos, y luego es un artículo que está muy bien, o sea, si lo buscáis en El País, en el archivo El País está ahí, y la verdad es que es un artículo maravilloso. Y luego, cuando, cuando comentaba en televisión, antes lo hablaba yo, con Javier Pinedo, es de los mejores comentaristas que ha habido, porque claro, como vivía, comía, cenaba con los jugadores, lo que te contaba, era lo que a todos nos apetece oír, que son anécdotas, lo que tú contabas, que os dijo de Parnevic, bueno, pues igual, se sabía la vida de este, se sabía la vida de otro, contaba todo tipo de anécdotas, que es lo que a la gente le divierte, conocer al jugador. Y luego, en eso, me ha recordado Maricasia, hay una anécdota muy grande, que es, en el año 91, cuando Balazaba al pie del Masters con Busnam, a Olga Biza, le da por llorar, o sea, estaba comentando, y se puso a llorar, y al final, al manager de Balazaban, tuvo que mantener el tipo en la... Porque Olga lloraba. Claro, y él era el comentarista de Olga Biza, ¿no? Claro, fue de Olga Biza. Sí, 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 en televisión española, entiendes. No sé Maricasia si fue de Sergio Gil, eso no lo sé. Pues ahí ya me pierdo. Desde luego, con quien más comentó, fue con... Es que yo juraría que fue Javier con Javier Pinedo, en el año 90 o por ahí, que debió empezar con él, y sí, con Sergio Gil me suena que hizo menos, con Olga sí, con Olga sí, y desde luego era comentarista, no bueno, buenísimo, exactamente igual que lo que contabas, que escribía, era comentarista, pero vamos. A mí me ha dicho Javier Pinedo que empezaron en el 92, en Canal Plus, que lo... Claro. Que lo ficha él para Canal Plus en el 92 y está en 92, 93 y 94, justo hasta el máster, bueno, hasta que acaba el año 94, porque cuando gana el máster del 94, o la Zabal, que Sergio Gómez está en la cabina, retransmitiendo la última jornada con Javier Pinedo, es ahí cuando la Zabal le dice, hombre, yo creo que deberías dejar ya el micrófono y dedicarte... Que el jefe soy yo. Exacto. Y entonces Sergio Gómez le dice, mira, me he comprometido hasta el final de este año, acabo este año y ya lo dejo. O sea, que fueron tres años y me parece muy curiosa, ¿no? Esa escena de Sergio Gómez comentando mientras su jugador, su amigo y su todo estaba ganando el máster de Augusta y ahí aguantando el tipo, comentando, no debe ser fácil, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y luego también, por ejemplo, Sergio, vamos, a mí, evidentemente a través de Javier Pinedo, que era el colaborador nuestro en aquel momento en marca, nos hacía llegar fax desde Japón, por ejemplo, que en Japón, cuando jugaba el Dunlop Fénix y esos torneos, la crónica la hacía Sergio. Qué bueno. Claro, claro, era el que lo había visto, o sea, por otro lado no había un mejor cronista, claro. Claro, pero es que no, es que en aquella época igual eso no salía, lo que era el marcador en el teletipo, no había salido otra cosa y Sergio te lo escribía. Claro, te contaba con pelos y señales como había sido a la vuelta, sí, 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 sí. Y luego te digo que tenía una columna en una revista con un pseudónimo donde atizaba mucho la federación. ¿Sí? ¿Cuál era ese pseudónimo, Gerardo, que lo has dicho antes o no te acuerdas? Conquemada. Por si había alguna duda. Gerardo, que se ha enterado toda España. Bueno, estoy aprescrito, hombre. Estaba claro cuál era la línea de la columna, nunca tuvo dudas. Pero vamos, no os podéis imaginar las cosas que soltaba en esa columna. Qué bueno, Thor quemada, qué bueno. Me parece espectacular. Oye, por cierto, vosotros que, bueno, concretamente tú, María Cáceres, creo que has tenido la ocasión de hablar con Ola Zaval. ¿Cómo está, Chema? Porque claro, si para alguien ha sido un palo tremendo, pues ha sido para Ola Zaval, ¿no? Obviamente. Pues hombre, muy triste y muy tocado, pero por otra parte, muy tranquilo, porque estos últimos días ha estado con él y se han podido despedir. Se han podido despedir, sí. Al principio del confinamiento lo pasó muy mal porque no podía ir a verle y le hubiera encantado recogerle, llevarle a comer, a cenar, sacarle, hacer algún plan con él y sin embargo en estos últimos días cuando ya ha habido un poco más de libertad, pues ha podido despedirse. pero hombre, también han sido tres años, tres años sufriendo la enfermedad. Mira, por cierto, hace un rato, antes de hablar con vosotros, he estado revisando los últimos Whatsapps que yo me crucé con Sergio para que veáis. O sea, es que hablaba de todo. Uno de ellos era sobre la reina Leticia. Evidentemente no puedo contar de qué hablamos, pero era uno de los últimos y el último último, fíjate qué curioso, sobre Sebe y la familia de Sebe. Anda. Eso os quería preguntar también, ¿cómo era la relación de Sergio Gómez con Sebe? Al fin y al cabo pasaron mucho tiempo juntos también, ¿no? Mira, al respecto... Eso lo sabes tú más que yo, pero yo te digo que a mí siempre me ha parecido excelente. Sí, sí, sí. Bueno, y Maite, la mujer de Sergio, yo la recuerdo, vamos, con los niños de Sebe cuando eran chiquitines, les compraba helados, les compraba helados, que eso, los niños de Sebe lo recordarán siempre, claro, es que coincidían en todos los torneos y cuando no comían cenaban y cuando no cenaban comían y tuvieron una relación muy estrecha. Hay una anécdota que contaba, que contaba mucho Sergio Gómez respecto a la figura de Severiano Ballesteros y es que, bueno, en un torneo, una semana cualquiera, imaginaros, que no me acuerdo bien, un torneo en Alemania que gana Olazabal, ¿no? Gana Olazabal y se acaba segundo o tercero y a la semana siguiente, pues nada, viaja todo el circo del European Tour, creo que era, no, creo que era, no, seguro, era un torneo en Reino Unido la semana siguiente y él cuando llegan al nuevo destino, cuando llegan allí al Reino Unido, coge todos los periódicos, la prensa británica para ver que se contaba de la gran victoria de Olazabal la semana, justo ese domingo, ¿no?, que había ganado en Alemania, me parece que era y el titular, los titulares en la prensa británica era Sebe a cada segundo, más o menos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, entonces, Sergio, Sergio, Sergio siempre decía, ahí, justo en aquel momento es cuando me di cuenta de que, de quién, o sea, de qué era Sebe, quién era Sebe, especialmente en el Reino Unido y punto, y había que, y esto era así, yo me, él se agarró el consiguiente de Rebe Rince, lógico, porque claro, su jugador acaba de ganar, entre otros, a Sebe, y no, y no, lo que se destacaba era que se le había quedado segundo. Bueno, una vez en La Vanguardia, Nuria Pastor escribe la crónica de un torneo y en el pie de foto, quien fuera el que editó aquello, se le escapó poner el cántabro José María Olazabal. Había que, había que oír a Sergio, el cántabro José María Olazabal. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y luego, otra faceta que es muy elogiable de Sergio es que no era el manager, cheerleader de su representante, o sea, era un tío que hacía ver las cosas siempre, las del campo y las de fuera del campo, pero en el campo incluso incidía en cosas estadísticas que evidentemente a Olazabal muchas veces les daban mal, porque decía, oye, no, es que mira, has visto esto en 33 pasos, no sé cuántos, y al final eso creo que alimentaba un poco el espíritu competitivo que ya venía de fábrica por supuesto de Olazabal, alimentó eso, el hecho de que le hacía ver lo que, o sea, le decía las cosas que la gente no le gusta oír, pero eso lo decía, porque lo consideraba que era su papel hacerlo. Claro, por eso también lo respetaba tanto Olazabal, claro. Sí, sí, muchas broncas, yo le he visto, pero José María, cómo has fallado ese paz, pero no sé qué, eso no se puede fallar nunca, broncas de esas, un montón, que otros managers que yo he conocido, como les va lo que les va a final de mes, no le dicen nada a su jefe, ay no, por Dios, que no se moleste, que no sé qué, al revés, como dice Gerardo, cheerleaders, pues no, Sergio, lo que le tenía que soltar, se lo soltaba. Eso de no firmar contrato, lo mismo que le da libertad a una parte, se la va a la otra, ¿eh? Claro, claro. Y sobre todo, pero vamos, sobre todo lo que te indica es que lo que hay es una relación de amistad, ya se sabe que los amigos que nos dicen las cosas, incluso las malas, pues al final no son amigos, y al final es que eran Chema y Sergio, a pesar de la diferencia de edad, que tampoco era tantísima, lo que eran eran amigos, es lo que tú veías, ¿no? Una relación muy muy de amistad, ¿no? Para ver la influencia de Sergio Gómez, ¿no? Y el peso que tenía, hay que decir, David, de que en cierto modo, en cierto modo, Sergio Gómez también está en el germen del nacimiento de Tengolf, Y todo hay que decirlo, porque recuerdo que siempre, es verdad, siempre lo contamos, ¿no? Que el nacimiento y el germen de Tengolf está en la Ryder Cup de 2006 en Irlanda. Obviamente, conseguir unas entradas para una Ryder Cup en Irlanda no era nada fácil, en ese momento no existía. Sí, sobre todo, al modo que solemos hacer las cosas, que es siete días antes. Exactamente. ¡No vamos, Ryder! ¡Venga! ¡Vamos para la Ryder! No, siete días antes no fue, fue bastante antes. Sí, fueron trece o catorce. Y además, es muy curioso porque ejerció como intermediario Gerardo Riquelme. Claro, claro. Y a través de Gerardo, nosotros estudiamos en esa Ryder porque Sergio nos consiguió las acreditaciones a través de Gerardo. Sí, sí, sí. Unas entradas. En eso es que es verdad que yo, la figura de Sergio siempre la he respetado, excepto creo que el último año que ya estaba malo de verdad y que, bueno, cuando la Zabal de vez en cuando hablaba directamente con él, yo siempre pasaba por Sergio, siempre. O sea, era algo que, no sé, era un tío al que yo respetaba muchísimo porque, bueno, pues porque al final yo le estaba eternamente agradecido por cómo se había aportado conmigo a nivel personal y a nivel periodístico también. o sea, porque a nivel periodístico, mira, estoy viendo en mi casa un cuadro que me regaló por mi boda de la Bahía de la Concha. Ya tengo que ser... Gerardo, Gerardo, hay que decir también, a ver, yo no conozco a Sergio como lo conocéis vosotros dos, ¿no? Ni por asombo, ¿no? Pero hay que decir también que no era un tipo fácil de entrada, ¿eh? No, para nada. No, para nada. Para nada. No era un tío un trable. No es de estos, no sé, que no se moleste nadie, que no se moleste nadie, pero no era de estos andaluces que te seguían atacando. Ven para, muchacho. No, 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 no. Había que ganárselo, sí. No, es verdad, yo estoy a la razón, o sea, yo te digo, si yo, o sea, yo me acuerdo, pues eso sí, llegué de los últimos a esto, en el año 95, ¿vale?, llegaría? Probablemente el ir a Dubái que me mandó marca a la vuelta de la Zaval, pues eso me ayudó bastante, pero hasta ese momento, es verdad que Sergio, pues al final tenía, como todos tenemos, o sea, tenía a sus periodistas favoritos. Claro, de confianza, de confianza, sí, sí, es verdad, sí, sí, es verdad, es verdad, y ya cuando te ganabas su confianza, ya era, vamos, o sea, ya era una cascada de noticias que evidentemente muchas no publicabas, y otras sí, claro, pero sí, sí, pero no las publicas en ese momento, pero te daban, te daban una pista magnífica para que a lo mejor te saliera ocho meses después, ¿no?, para saber por qué había ocurrido algo al final, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es de ese tipo de gente, porque como además era un visionario en ese sentido, o sea, o sea, atento que esto va a ir por aquí, y efectivamente un año después iba por ahí, ¿no?, y a ti te lo había contado hace un año, y en ese momento, pues te venía muy bien para contarlo, ¿no? Yo quiero, os voy a contar una, es una chorrada, ¿no?, pero realmente la última vez que vi a Sergio, fue en el pasado Open de España, ¿no?, en el Club de Campos, es la última vez que yo le vi, y lo último que hizo, fue echarle una pequeña bronca, pero muy, muy, muy cariñosa, de verdad, no lo digo ahora por dulcificar, porque habíamos hecho un vídeo, Alejandro y yo, dando unos pequeños palos a la organización, pues no me acuerdo qué, es que no me acuerdo qué era, pero muy suave, muy al estilo del técnico, sí, por los accesos, no creo que era, era por meter agua o algo así, no creo que dejaban meter agua, o por los accesos, por los accesos, no me acuerdo qué era, de verdad, de verdad que no me acuerdo ahora mismo qué era, porque no dejaron al público entrar hasta el jueves, el miércoles, por ahí era, bueno, de hecho el vídeo era, dando unos pequeños palitos sobre varias cosas, y entonces me coge Sergio y tal, que la verdad ya estaba bastante mal, o sea, no era el mismo Sergio, pero que es que al final sí lo era, entonces me coge y me dijo, a ver, el vídeo este, estoy de acuerdo en todo, pero joder, joder, si das un palo, dalo, coño, dalo, nada de medias tintas, y ese era un poco Sergio Gómez, realmente es una cosa muy curiosa, pero la verdad es que muy cariño, otra vez no te echaba regañina con tanto cariño, pero esta vez sí que lo fue, fue muy cariño, porque se estaba riendo, mientras me lo decía prácticamente, convirtiendo, si es que no cambia el coño, tienes que dar más fuerte, hombre, más fuerte hay que pegar. Sí, sí, Gerardo, yo creo que uno de los grandes momentos, entiendo, de Sergio Gómez, tuvo que ser ese máster de Augusta del 99, por lo especial que fue, además, y por lo emocionado que estuvo José María Olazabal en esa victoria, ¿tú qué recuerdos tienes de Sergio Gómez de aquella semana? Pues hombre, sobre todo el domingo después de ganar, fue porque nosotros fuimos a la casa, y entonces Sergio hacía de chofer en, de Olazabal, que venía Olazabal de Cenarco en el club, y hombre, esa sonrisa que ponía de oreja a oreja, cuando las cosas le iban bien, pues eso, fue una sonrisa, vamos, también supongo que había brindado alguna vez, pero, pero, pero yo creo que, o sea, que sí, le sacaron tío feliz, o sea, Sergio, y, y sí, como también me acuerdo de Medaina, con su grupo de amigos, porque fue Fede Pérez, y, y este, y el, un dentista que es amigo suyo, y entonces fueron allí, y, y la verdad es que, en Medaina, como, vamos, como si hubiese sido, bueno, de hecho era un parte miembro del equipo, porque esa era otra ventaja, que es que además, como contaban hoy, Juan Morenilla y, y Paco Roche, eh, yo, claro, conocía tanta gente, que por ejemplo, cuando les charráis, le llamaba por su nombre, y, y entonces, bueno, o yo me contaba, por ejemplo, que en Augusta, todos los camareros de Augusta, le conocían, por las propinas que dejaba, claro, bueno, yo es que realmente en Augusta, lo único que le faltaba a Sergio Gómez, era una chaqueta verde, era lo único que le faltaba, porque, porque realmente, él era uno más, en Augusta Nacho, o sea, uno más de la organización, y de, y de estar allí, en el, en el cotarro, en el meollo, la gente se movía a su alrededor. Había un banquito donde se sentaba él muchas veces, muchas veces, que era, que lo elegía, que era el mismo, ¿no? Se ponía ahí a tomar el sol, que estaba cerca ahí del gran árbol este, que es un roble, ¿no? Me parece. Y, y, y se ponía allí, solo le faltaba el nombre en el banquito, ¿verdad? La chapa. Que le hubiese pegado todo, que le hubiese pegado todo. Tiger Woods, por ejemplo, yo le he visto bromear con él, o sea, muchas veces, el mismo Tiger Woods, es verdad que a través de Alex Harmon habían entablado bastante relación y tal, pero, claro, tuviese el Tiger Woods, pues eso, a vacilar a Sergio, yo decía, hombre, pues este tío tiene que ser importante. Sí, sí, ¿no tenéis, no tenéis la sensación de que, siendo, siendo alguien tan importante como es Sergio Gómez, públicamente no está tan valorado, no es tan conocido? ¿No os da esa sensación, más allá del mundillo puro y duro del, del mundo del golf? Bueno, es que es lo que acaba de decir, Gerardo, es que Sergio Gómez era de los que, a lo mejor, que no es mi caso, no es que yo lo viviera exactamente, ¿no? Por poner un ejemplo, que lo vieras hablando con Tiger Woods o bromeando, y luego se daba la vuelta, venía a hablar contigo, y no te daba con el cobre diciendo, eh, has visto, ¿no tienes que estar con Tiger? No, no, era una naturaleza pasmosa, ¿no? Porque funcionaba así, y luego, y que es que, creo que entró también dentro de ese contrato, perdón, contrato no escrito con Chema, ¿no? O sea que, que se dedicaban a lo que se dedicaban, y él las pasarelas y eso, las justas, solo para, cuando tenía que defender o barrer para casa de Chema, ¿no? asco porque John Trueba era un muy amigo suyo, y de vez en cuando, pues, le quería hacer una entrevista, y le atracaba, y le hacía la entrevista. Sí, sí, pero John, no, 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 huía de ese protagonismo, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. es como huía de escribir ese libro, porque él siempre decía, no, es que Chema no me deja joder, no me deja joder. Y cuando, 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 precisamente con ese estilo que él tiene, ¿no? Que no, que insisto una vez más, que no es un, de verdad que no es un halago gratuito, es que escribía muy bien Sergio Gómez, y el libro que podían haber salido de esa cabecita, joder, pues hubiese sido espectacular, ¿no? Con todos los entresijos que él te podía contar, y cómo los contaba, ¿no? Y luego otra cosa que me gustaría resaltar de Sergio, es que no la hemos tocado aquí, pero que también él tuvo una participación muy activa, y muy importante, es en el tema del diseño de campos, por supuesto que es Chema quien los diseña, pero que Sergio era una voz a la que José María Ola Zabalvez, escuchaba mucho y bien, o sea, y era un estudioso de los campos, es decir, que es que hemos hablado de él como Cádiz, como gerente, como representante, como todo, y además es que tenía mucho ojo, ¿no? Para este tema, y mucho conocimiento, quiero decir. De hecho, de hecho, David, en las rondas que te hacías con Sergio Gómez, te hablaba muchas veces del mismo diseño de los campos, te decía, yo creo que este bánker ahí no pega nada, no tiene ningún sentido, o al revés, o hay que ver qué bien puesto está este obstáculo, en este lado, en este tal, yo este tiro me hubiera orientado. Era algo a lo que se refería bastante, y a la contra también, a lo mejor le decías, ¿qué parte es más bonito, Sergio? Y te decía, esto es una mierda, esto es una mierda. Y luego te explicaba por qué, y dice, pero coño, Sergio, porque es una mierda, ese a mí me parece precioso. Pues mira, te voy a explicar, ven para acá, mira, a ver, saqué el bánker y tal, coño, pues mira, pues tiene sentido lo que me está diciendo este hombre. Tenía, tenía criterio, tenía criterio, se pateaba todos los campos, y, y sabía perfectamente, pues eso, cuando uno y yo era bueno, cuando uno y yo era malo, o cuando el campo era una caca pincha en un palo, vamos, lo tenía clarísimo. María Cáceres, en ese sentido, él también se ganó muy pronto, muy rápido, y siempre lo tuvo además, el respeto de todos los medios de comunicación, No solo en España, sino también fuera de España, Te lo digo por esa labor que tú tenías que hacer, seguro, muchas veces de intermediación con él y los periodistas, ¿no? Bueno, tenía periodistas británicos que le adoraban y le consideraban, y como cuenta Gerardo, que siempre iban a él buscando una noticia, buscando un comentario, porque les ofrecía credibilidad, y muchos, muchos periodistas británicos, yo me acuerdo, Michael Williams, Dye Davis, todos estos, Mitchell Platt, Bill Elliot en aquella época, vamos, para ellos Sergio era lo más, por eso, porque sabían que cuando iban a él, lo que les contaba, era la verdad, era una certeza absoluta, sin exagerar, no les iba a contar una milonga jamás en la vida, y le consideraban muchísimo, muchísimo. Qué difícil es ganarse ese respeto, ¿eh? Muy difícil. Incluso a uno le pedía 30 horas de entrevista con Olazabal, 30 horas. Nada más, para que quedara claro, joder, qué mérito. Después del máster del 99, no me acuerdo, supongo que sería Spill Illustrating, pero no me acuerdo, le pidió 30 horas, que le dijo el niño, pero tú, ¿por qué le va a preguntar en 30 horas? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, oye, magnífico, este repaso a la vida de Sergio Gómez, la verdad, es que, un tipo muy interesante, muy interesante, y lo que dice David, es una pena, las charlas que ya no se van a poder tener con él, que es una pena que no escribiera también ese libro, como María Cacia, por cierto, que ahí seguro que te seguimos dando la vara con que escribas ese libro, que escribas ese libro, pues, lo mismo, lo mismo, que como Sergio Gómez, no estás por la labor, no te podemos contar con eso, ¿no? Nada, nada, eso no ha cambiado, ¿no? No, no, no sería yo, no sería yo. Claro, 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 perfecto. Qué bueno, pues nada, muchísimas gracias Gerardo, y muchísimas gracias María Cacia. es un placer, dentro del día que es un día triste, pues, recordar a Sergio es una cosa que merece la pena, y haber gastado el tiempo que hemos gastado, incluso podemos estar hablando miles de horas más, porque la verdad es que era un tío increíble, o sea, y además, como dice, ha dicho David, un pedagogo, un tío con el que, por lo menos a mí, no sé los demás, pero a mí me enseñó muchísimo, muchísimo. Además, a ti te abrió muchas puertas, ¿no, Gerardo? En el fondo también, ¿no? Digamos, ¿no? Te introdujo, digamos, en el mundo del golf. No, no, o sea, yo me acuerdo, mira, había un torneo por parejas ahí en Burdeos, hace años, entonces me iban, y a mí, los presidistas británicos, no te voy a decir que me hacían moving, pero me hacían este quien es, ¿sabes? Hasta que un día me vinieron a hablar con la Zabali y con Sergio, y a reírnos y tal, y no sé cuánto, y dijeron, coño, este tío tiene llegada a estos, así que, entonces me hicieron parte de su clan. El que ganaron, el torneo que ganaron Sebe y Chema, ¿te refieres a ese? Sí, el grupo este que era Mandabel y esa gente y tal, pues, 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 este era el español, pues, hasta que, y Sergio, vamos, te abrimo muchas puertas, y de hecho, una de las grandes experiencias de mi vida, que ha sido hacerle de Cadiol a Zabal en los padres tres, lo hice por Sergio, que se le había caído no sé quién, y me dijo, tú te atreves, y digo, bueno, venga, que eso podemos contar algún día aparte, otro episodio, porque fue bastante gracioso, ¿sabes? No, 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 cuéntalo, Gerardo, cuéntalo, para eso hay tiempo siempre, para escuchar ese tipo de anécdotas. Yo he contado una anécdota que es verdad, que fue así, que yo llegué, evidentemente, para empezar, yo le dije que no quería una bolsa, que no quería una bolsa de palos, digo, igual se me caen, dame los palos que no me existen, y me dio cinco, entonces yo cogí cinco, y le llevaba en las manos, por supuesto, lubricados, porque vamos, las manos me sudaban, vamos, en el 8-1, pues nada, no sé, en la zona del pateo, tal, bueno, pues a mí no me tocó coger la bandera, y en lo yo 2 me toca coger la bandera, entonces, en la zona mete un canuto de, no sé, de 10 metros, de la emoción, puse la bandera, y me dice, chiquillo, que aquí jugamos tres, ¿qué es? Y luego, en lo yo 9, que sabéis que, 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 que Adi tiene que patear el último, pues joder, o sea, la zona tenía un pat, esto, con un nervio por encima, tal, costa abajo, y yo decía, mira, como se vaya muy lejos, me va a tocar a mí, y yo que yo no juego al golf, como mucha gente sabe, pues digo, voy a hacer el ridículo, y menos mal, con las baldes ahí la he metido, vamos, que el abrazo que le pegué, vamos, qué bueno, qué bueno, bueno, pues ahí está, la anécdota de Gerardo, con los pares tres de Augusta, bueno, señores, lo dicho, que María Acacia, muchísimas gracias, por estar con nosotros este rato, y contarnos cosas de Sergio Gómez, Gerardo lo mismo, David igual, muchas gracias, y nada, y seguimos en dos días, volvemos con el podcast, bola provisional, seguramente, bueno, tenemos un invitado curioso, que yo creo que les va a interesar, dentro de dos días, y ya lo iremos hablando, así que nada, solo me queda daros las gracias a todos, a todos los que habéis estado escuchando, y muchas gracias, por supuesto, a nuestros invitados de hoy, hasta luego, un abrazo fuerte, un abrazo, un abrazo, a todos los días, un abrazo fuerte, un abrazo fuerte, un abrazo fuerte, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.